para asignar con Atlético. Conozco a Otero y Casales de nombre, pero bueno, Casales jugó en River, así que seguramente tendremos contacto pronto. Estos jugadores que hablan español, crees que es mejor para tener una ambientación, para tener con quien hablar en elenco? Sí, bueno, la idea igual es poder hablar con todo, aprender rápidamente portugués, así se hace más fácil. Más informaciónes, más trechos de la entrevista de Tomás, que se va a conferir.